Las profesiones Entonces, Pablo, ¿a qué te dedicas? Soy enfermero. Estoy trabajando en el Hospital General de Montreal. ¿Y tú, cuál es tu profesión? Soy escritora. Escribo libros y cuentos para niños. Trabajo en casa y a veces en la biblioteca. ¿Te gusta tu trabajo? Amo mi trabajo. Es muy interesante escribir historias para niños. Cuando era joven, quería ser actor. Pero después cambié de opinión. Prefiero salvar vidas. ¿Te gusta lo que haces? Me gusta mucho mi trabajo. Incluso, aunque a veces puede ser estresante. ¿El tuyo es a veces agotador? Al principio, fue difícil organizarme para escribir. Pero ahora estoy acostumbrada. Perfecto. Bueno, necesito volver al trabajo. Te veo la próxima vez, Cristina. Adiós, Pablo. Soy enfermero. Estoy trabajando en el Hospital General de Montreal. ¿Y tú, cuál es tu profesión? Soy escritora. Escribo libros y cuentos para niños. Trabajo en casa y a veces en la biblioteca. ¿Te gusta tu trabajo? Amo mi trabajo. Es muy interesante escribir historias para niños. Cuando era joven, quería ser actor. Pero después cambié de opinión. Prefiero salvar vidas. ¿Te gusta lo que haces? Me gusta mucho mi trabajo. Incluso, aunque a veces puede ser estresante. ¿El tuyo es a veces agotador? No. Al principio, fue difícil organizarme para escribir. Pero ahora estoy acostumbrada. Perfecto. Bueno, necesito volver al trabajo. Te veo la próxima vez, Cristina. Adiós, Pablo. Adiós, Pablo. Preguntas. ¿Cómo se llaman los personajes? ¿Cuál es el trabajo de Pablo? ¿Cuál es el trabajo de Cristina? ¿Cuál es el trabajo de Cristina? ¿Cuál es el trabajo de Cristina? ¿Dónde trabaja Cristina? Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.